Oscar Darío Pérez, por favor. Moción de orden. Y después una moción de orden del doctor... Bueno, señor presidente, en el escenario de la moción de orden, los que dicen que aquí no hay un debate están totalmente equivocados. ¡Claro que hay un debate! ¡Un debate sobre los falsos testigos! En los que aquí tenemos profesionales, profesionales, doctos en la materia, decanos. No sé cómo hacen para auscultarlos, para visitarlos, para inducirlos. Y claro que sí es un debate que debemos hacer. Cuando el senador Cepeda citó un debate ilegal, y reglamentario contra el presidente Uribe, ahí sí fue un maravilloso debate. ¡Qué sabiduría! ¡Qué pruebas! ¡No, señor! ¡No es cierto! Estamos en un debate. Y vamos a llegar con este debate hasta las últimas consecuencias. ¡Duela a Dios que le duela! ¿Cómo así que la justicia nosotros la admiramos cuando nos favorece y la atacamos cuando no? ¡Ah, eso me recuerda a los computadores de Raúl Reyes! ¡Por eso tanta admiración, doctor! Porque ahí sí fue muy rica. ¡Vaya cómo se sonríe! ¡Se frota las manos! ¡Claro! ¡Maravilloso! ¡Claro! ¡Eso sí es! Y los periodistas cuando un periodista saca algo es el malo pero los periodistas que atacan a Uribe hay que venerarlos. ¡No, señor! ¡Debate! ¡Eso es lo que estamos haciendo aquí! ¡Y vamos a debatir! ¡Y la ley de justicia y paz que usted la tocó la vamos a tocar también! A ver si ellos pagaron ocho años que fue muy poquito y a ver cuánto pagaron los camaradas que usted trató de mirar. Así que, ¡sí, señor! ¡Es un debate! ¡Síguelo conduciendo, señor presidente! Aquí no hay un juicio jurídico aquí hay un juicio político y en esa es que estamos. Muchas gracias, señor presidente.